Así es como yo hago mis ejercicios mañaneros Y ya estaría Luego hago esto Me fumo un cigarro Y volvemos Y ya estaría Tengo una derecha Venga, pues las hacemos los dos Las hacemos los dos Juanito el golondrina y Hugo Molella ¿Cómo me ha llamado? Hugo Molella ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué le haces, loca? ¿Qué se ha tirado? Estás bien, es mío Hostia Es mío Fíjame qué pedazo de escopeta Como tengas la polla igual de grande Pégame un tocazo cuando quieras Ay, mire ¿Qué te pasa? Nada Muy sutil Muy sutil, la verdad Pearson ha estado pasando un tiempo De vagueza mental Ahora necesita estar al 100% Al 100% Esta no se va a bajar Una señorita no se va a bajar Bájate ¡Pío! ¡Uno, uno, uno! Le dio un viajecito ¿Cómo está, papi? Le dio un rico viajecito, ¿no? ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero hola? Te la pasas en tu casa jugando al FIFA Y jugando al Fórmula 1 ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Pues yo me rompí los huesos, carnal! ¡Me la pelan los huesos! ¡Yo quiero mi puerta! ¡Y yo mis huesos, culero! ¿Pero por qué te bajas Si no estás aparcado? Y cuéntame, Víctor ¿Estás casado? ¿Víctor? ¡Víctor! ¿Dónde estás, Víctor? ¿Víctor? Ha desaparecido delante de mis narices Estaba hablando conmigo Y ya no está ¡Víctor! ¿Dónde estás? No sé Es que como me contó la historia ¡Eh! ¡Espera! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Ay, la madre! ¡Ay! La mierda ha sido demasiado ¡Aaah! Te llamo en cinco minutos, Lucas No, Bley ¡Ah, ok! Dale, dale No hay problema Es que justo me pillas Que me la están chupando Dame un segundo ¡No! No, dale ¡No! ¡Esa heavy! ¿Qué vas a cantar reguetón? ¡Odenbow! ¡Hostia, vaya brominha! ¡Marmolinha, eh! ¡Yo soy heavy! ¡Quieta! ¡Incanto! ¡Gebby, muy bien! ¡Me comes la polla! Luego voy a una fiesta. ¿Quiere venir ese jefe? ¿A dónde, perdón? A una fiesta. Eh, no, muchas gracias. No quiero que me vean con vosotros. Perdón, pero que le diga, pero yo estoy muy solicitada, señor. ¿Cómo? Disculpe. Que yo estoy muy solicitada, señor. Sí. Que te lo sepa. Estar conmigo es todo un privilegio. Está muy solicitada, pero para ayudas sociales. Pues... Tecker, no sé. Tecker, coño. Lo siento. ¡Pero correte del medio! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Amigo, maté! ¡Que maté de los míos! ¡Te ha puesto el auto! ¡Qué miedo me acabo de hacer! ¡Me acabo de dar algún miedo! El auto por mi bici playera. ¿Listo? ¡Va! ¿Cómo? ¿Que es tu bici playera? ¡Claro! ¡Acabas de aceptar! ¡Ay, no! ¡Perdí la bici, canario! ¡Perdí la bici! ¡Acabas de aceptar la bici, canario! ¿En serio? Mira, mira. Ya está. Con esto ya podemos escapar, 100%. Yo creo que no hay problema con esto ya. ¡Ay, qué joder! ¡A la vieja esa! Mira, mira, mira la farola. Para la moto le va. ¡Joder! ¡Dios! ¡Que ya cayó! ¡Joder! ¡Ya limó la rodilla! Limó las dos rodillas, jodí. Pero... Pero, hija. Está bien. Perdona, me están llamando. Nada. ¡Troy! ¿Dónde estás? ¡Troy! ¡Troy! Deja de cagar ahora mismo. Vente al mecánico porque estoy a punto de matar a una tía. Así que vente cagando, leches. Nunca mejor dicho. Le han pegado a Cormac. Le han pegado un puñetazo a Cormac. ¡Voy, voy! ¡No pienso caldarme! No sabe dónde está el mecánico. ¿Qué pasa? Dame la ubicación, niña. Ah, vale. Vale, te la mando. ¡Buenos días, clientes! Hola, buenas. Mira, ponme cuatro gatos. ¿Qué? No, no, no. Dios, Dios. Gatos, no, no. Ponme cuatro gatos a la plancha, por favor. ¡No, no, 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 no! Pues al horno, entonces. ¿Me entiendes? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no, por favor, no! Espera, que voy a ir a buscarlos yo. Espera. ¡No, no, 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 no! ¡Cógeme un gato a mí también, calvo! ¿Qué salen de aquí dentro los gatos? ¿Me meto para adentro a coger gatos, calvo? ¡Parta, que voy! ¡Parta! ¡No, no, no, no! ¡Mishu, Mishu! ¡Gato! Voy a engancharlo por el rato yo. Quiero tres gatos a la plancha, ¿me entiendes? Madre mía. ¡Muy buenas, ¿qué tal? ¡Horabuena! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Eso no lo vi venir! ¡Eso no lo vi! ¡Corre, corre! ¡Qué cojones! ¡Eso sí que no lo vi venir! Te robo, ¿quién está en esa persecución? Eh, Adam Ventes, señor. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta!